y agacha la cabeza en la lucha por la permanencia. En el debut en casa del técnico rayista Iriondo, los frangirrojos intentaron buscar los puntos que les alejen primero del farolillo rojo, después de los puestos de descenso. Incluso reclamaron penalti en esta acción. Pero el español tuvo más fe y convicción en su triunfo y así llegó el primer tanto. Segura no atrapó el disparo de Maxi y Milosevic oportuno no tuvo más que hacer que el balón rebotara en su pierna para marcar. Y nada más comenzar la segunda parte de nuevo Milosevic en una jugada a la contra que dejó pasmada a la defensa rayista, anotó el segundo. Lo mejor llegó diez minutos después. Ruyé se inventó un gol desde su propio campo. Un impecable disparo desde 52 metros que aplaudió el Estadio Vallecano. El español, que pudo haber hecho algunos más, dio toda una lección de supervivencia al rayo que se quedó en blanco.